Hola amigos de TechCetera, como ustedes lo podrán ver de fondo tenemos un dispositivo muy hermoso que se parece bastante a los FreeBuds Pro de segunda generación. Pero Carlos se va a presentar y nos va a presentar este nuevo dispositivo. ¿Cómo estás Carlos? Felipe, muy bien, muchas gracias por el tiempo. Y sí, aquí tenemos un producto nuevo que es muy lindo. ¿Ya lo revelamos? ¿Ya decimos qué? Sí, 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 o sea, la caja se ve igualita a la de la anterior, pero es más esbelta, ¿no? Es un poquitito más pequeña, es esta que tenemos aquí. Son nuestros FreeBuds Pro de tercera generación y obviamente pues tienen unas capacidades mejoradas comparados con la generación previa y capacidades mucho, muy superiores a las de otros dispositivos de la competencia. Entonces... Carlos, una pregunta sobre la caja, ¿puedes mostrarla por debajo donde está el OSBC? Sí. Tiene tres punticos, esos tres punticos son nuevos. Esos tres punticos son nuevos y aún no están activos, estarán activos en los siguientes meses porque tenemos una sorpresa para los usuarios, pero en este preciso momento están durmiendo. Y los vamos a exportar en unas pocas semanas con una actualización. Algo viene, algo grande viene. Luis, súper. Algo que nos parece muy útil, lo que buscamos, creo que lo hemos platicado también en otras ocasiones, lo que buscamos con cada producto que nosotros ofrecemos es, obviamente, cuando tú compras un par de auriculares o de audífonos, lo que buscas es que tengan un sonido excepcional. O me compras... Está hermoso ese color, hermoso. Un computador, buscas que sea ligero, compacto, potente. Pero además, a cada producto tratamos de darle un par de funciones que sean sorpresivas para los usuarios. Entonces, esperen noticias. ¿En más cuantas semanitas? Nos dejaste, mejor dicho, colgados del techo, pensando qué va a ser. Pero bueno, pregunta, Carlos. Perfil de usuario. ¿Para quién son los Freebox Pro de tercera generación y para quién no son? Ok, bueno, quien quiere una cancelación de ruido superior que tiene esas necesidades o esas preferencias también muy específicas al momento de elegir unos auriculares, aquí encuentra una muy, muy buena cancelación de ruido, pero no solamente para aislarse del exterior, en lo que se refiere al consumo. Puede ser que estés escuchando música, que estás viendo una serie, sino también cuando quieres aislarte, cuando quieres tener comunicación con el exterior. Entonces, filtramos y cancelamos el ruido del exterior para el escucha, pero también filtramos tu voz. De tal manera que si estás en un entorno muy ruidoso y quieres tener una videoconferencia o una llamada, te van a poder escuchar de una manera mucho más clara. Tenemos esta tecnología que desde también los Freebox Pro de segunda generación inauguramos, que se llama Pure Voice. En esta ocasión es Pure Voice de segunda generación. Entonces, hacemos un filtrado mucho más eficiente de todo el ruido del exterior para que escuches y seas escuchado también de mejor manera. Entonces, eso por un lado. Carlos, tengo una pregunta. Nos salimos de todo el contexto porque, por ejemplo, acá en mi casa están aspirando. ¿Ustedes oyen la aspiradora? No. Qué bien. Listo. Perfecto. Quiere decir que funciona. Check. Continúa. Buenísimo. Entonces, tienes este tema de la cancelación de ruido, pero también tenemos la compatibilidad con música en alta definición. Tenemos este estándar de Hi-Res o este códec, también la compatibilidad con el códec. Entonces, podemos tener una reproducción de música a niveles muy, muy elevados. Inclusive, tenemos frecuencias que están por debajo o la capacidad de reproducir frecuencias con los Freebox Pro 3 que están por debajo del rango que puede escuchar el ser humano y también por encima. Entonces, estamos, digamos, sobrados en ese tema de tal manera que podemos reproducir la gama completa de frecuencias de una manera muy solvente. Obviamente, la audiencia... Déjame hacer una pregunta sobre eso, precisamente. ¿Qué códec soporta? Porque en Texeter tenemos una audiencia que es de entrada, media y ultra TX y siempre nos dicen, queremos saber hasta el último códec soportado y sobre todo si soportan audio sin compresión o lossless audio. Sí, seguro. Bueno, en ese sentido, digamos, los tres más importantes que podemos tener en lo que tiene que ver con Hi-Res es Hi-Res Audio, que es una certificación que es muy importante en la industria, que fue impulsada por Sony hace muchos años. Tenemos LDAC, LDAC, que es también uno de los estándares internacionales. Tenemos Hi-Res Wireless Audio y, bueno, de ahí para abajo, digamos, todos los estándares, ¿no?, que son WAP, MP3, MP4. Entonces, creo que eso podría ser un buen aliciente para todos aquellos que quieran perfiles de reproducción o velocidades de transmisión de audio altas a un alto bitrate. Entonces, puedes tener aquí una buena opción. Al final, lo que buscamos es entregar un producto que sea muy capaz al momento de cancelarnos el ruido y que sea muy capaz también al momento de reproducir el sonido con una gran calidad y también que sea muy capaz de soportar el paso del tiempo con una gran autonomía. Entonces, tienes unos auriculares que te pueden entregar con el estuche hasta 31 horas. Hay cosas importantes que mencionar. En eso supera a su antecesor, ¿cierto? Tiene más notanías. Sí, señor. Ahora, lo que tenemos aquí también es una pieza de ingeniería que, siendo muy compacta, bueno, y hablando de todas las capacidades que acabamos de mencionar, la realidad es que es muy cómoda de utilizar. Tenemos estos pequeños auriculares. Este color a mí me gustó muchísimo, además. Tenemos estos pequeños auriculares que tienen muchísimo poder dentro de ellos. todos recordarán. Hace, ¿qué será? Un par de años. Para poder viajar cómodamente cuando ibas en un avión, para poder reducir el ruido, tenías que utilizar auriculares. Ya, los grandotes. Súper grandes. On-ear. Y ahora, la verdad es que yo he viajado recientemente, mucho por temas de trabajo, por temas de familia. Solo tienes que llevar esos pequeños y te puedes aislar. Puedes tener niños llorando a tu lado. Puedes tener gente roncando a tu lado. Me ha pasado. Y si bien es cierto que es prácticamente imposible silenciar al 100% a un niño que puede tener unos pulmones de campeonato o a un roncador profesional, la verdad es que hace el viaje mucho más, mucho, mucho, mucho más grato. Entonces, el tener un dispositivo tan compacto, tan poderoso, pues solo es posible con la inversión en investigación y desarrollo que hacemos de este lado. Y bueno, también la meta de tener una mejora constante al momento de desarrollar productos, ¿no? Carlos, ya que llegamos a este punto, ya nos contaste cómo llegamos hasta acá. Ahí hay, por así decirlo, un nombrecito con apellido y demás que nos llama la atención al ver la tabla de comparativa versus las versiones anteriores, ¿cierto? Y es precisamente la cancelación de audio dinámico inteligente 3 de manera activa. O sea, que cambia del 1 al 2 al 3 porque esta es como la mayor diferencia. Muy bien. Bueno, lo hemos sostenido siempre que hablamos acerca de las recientes iteraciones de producto. La iteración entendida, pues, como una nueva versión de un producto en el que estamos añadiendole funciones. somos una compañía enfocada en el usuario 100%, de tal manera que también buscamos ofrecerles gran conveniencia, pero también ser muy transparentes con ellos, ¿no? Hacemos mejoras que nosotros creemos que son significativas entre una generación y la otra, pero cuando un usuario dice, es que yo me acabo de comprar los FreeBots Pro 2, ok, probablemente aún estés bien con los FreeBots Pro 2, no es necesario que hagas tu cambio a los FreeBots Pro 3, ¿no? Obviamente hay mejoras incrementales en los algoritmos, en el hardware y en el software, sin embargo, nos parece que están obviamente con sus diferencias, pero hay una experiencia similar entre ambos. Si tienes unos FreeBots Pro de primera generación, valdría mucho la pena porque tienes algunas funciones como esta, que ya estaba también integrada en la generación previa y en la anterior, pero está mejorada y las capacidades de software y de hardware hacen posible que esta adaptación que existe, tenemos una adaptación digamos casi casi total a todo lo que tiene que ver con las variaciones en el entorno. Tenemos una gran cantidad de micrófonos, tenemos voy a mostrarles, a ver si se alcanza se ven en la cámara, tenemos dos puntitos con micrófonos, tenemos en esta parte de aquí, no sé si con la luz se vaya a lograr ver, tenemos también un micrófono aquí y tenemos un micrófono aquí y tenemos este sistema de multi micrófonos lo que hace es permanentemente estar monitoreando la cantidad de ruido que puede existir en el exterior y al mismo tiempo qué tanto ruido se está filtrando hacia el interior del oído. De tal manera que lo que estamos haciendo es adaptando automáticamente los niveles de cancelación de ruido. La cancelación de ruido para aquellos que no estén familiarizados con ella es como una especie de ruido blanco que es imperceptible para el oído y que engaña por decirlo de alguna manera al oído haciendo que no se perciba el ruido del exterior. Ahora hay algunas personas para las que este ruido blanco puede resultar en cierto sentido como un notorio pero perdón pasa un helicóptero no se alcanza a escuchar no está bien no se escucha no se escucha buenísimo entonces lo que estamos intentando hacer es ir reduciendo la cantidad de ruido blanco dependiendo de las necesidades del entorno mientras más ruido en el exterior haya mayor será la señal y bueno obviamente pues será mucho menos será un poco más evidente para algunos usuarios que tengan un oído súper sensible ese ruido blanco también es cierto que con respecto a las primeras generaciones de de cancelación de ruido de la industria en general en Huawei tenemos cinco o seis años haciendo audio me parece que lo hemos hecho de una manera muy solvente y cada vez mucho más capaz y robusta me permitiría decir que estamos a la par e incluso arriba de muchos otrora líderes en la industria de audio particularmente en cancelación de ruido pero al principio de la de esta tecnología era muy notorio pues o sea tú encendías la cancelación de ruido y eso ya como un zoom una vibración en los productos y eso ya se ha ido desvaneciendo si bien es cierto no se ha ido del todo porque al final es digo son ondas no son hay vibración dentro del oído lo hemos ido reduciendo significativamente es mucho más cómodo utilizar sobre todo en el largo en el largo plazo pero esta ecualización y este sistema de aprendizaje profundo se ha ido haciendo cada vez mucho más robusto mucho más capaz y al final puede aislarnos del entorno aislar nuestra voz y mejorar la experiencia de una manera muy significativa de una manera dinámica es decir se va adaptando también a las condiciones del ambiente Carlos viendo las especificaciones hay dos cosas que no sé que son hablan de BPU y de algoritmo DNN ¿a qué se refiere eso? ok el DNN es el Deep Neural Network entonces estamos haciendo un aprendizaje profundo son estos algoritmos que estamos entrenando para que permanentemente estén entendiendo de esta capacidad que tienen de adaptarse al entorno ¿no? entonces dependiendo también un poco de qué es lo que el usuario busque también tienes la capacidad de hacer tú tus propias ecualizaciones y obviamente pues todo lo que tiene que ver con el entorno del usuario es importante vamos aprendiendo un poco de el ¿del entorno? del caso del uso del usuario en todo lo que tiene que ver con consumo de energía volumen presets de ecualización de tal manera que entonces lo que tienes aquí es un dispositivo que se adapta y aprende de ti ahora si estoy completamente honesto en el tema del BPU no recuerdo perfectamente cuál es el término o cuál es la adaptación pero lo podemos checar con todo gusto con nuestro equipo del Product Center y volvemos con ustedes listo a la brevedad para explicarles buenísimo ahora Carlos para muchos es una novedad que este tipo de dispositivos tengan actualizaciones entonces ya vimos que viene una sorpresa ¿cierto? ya vimos que además hay un algoritmo que aprende la pregunta del millón es nuestra data sube a la nube se procesa en el dispositivo ¿cómo funciona eso? y además ¿qué puedo esperar de las actualizaciones? ¿cuánto tiempo las voy a tener? pues porque en tecnología los ciclos de innovación no son por años son mucho más cortos entonces a muchos les preocupa la vejez de este tipo de dispositivos ¿no? o sea ya se está volviendo como una costumbre que si yo compro de entrada tengo que cambiarlos no sé cada seis meses un año estos que son una gama mucho más alta ¿cuánto tiempo me van a durar? no la intención con los materiales y las actualizaciones o todo lo que tiene que ver con hardware y software es que sean productos duraderos entendemos que la realidad es que cuando compramos un equipo de electrónica de consumo estamos haciendo una inversión buscamos que esta inversión pues tenga un retorno que sea lo suficientemente pues robusto y que sea sensato pues estoy seguro de que todos aquellos que tengan todavía una primera edición de los FreeBots Pro mi papá es uno de ellos los puedan utilizar solventemente tú tienes todavía los tuyos y funcionan sin ninguna complicación las actualizaciones no tenemos una ventana de tiempo establecida o preestablecida fija sin embargo lo pueden esperar que durante años puedan recibir obviamente las actualizaciones hay una manera en la cual pueden ir dándole también digamos mantenimiento al equipo en el tema de todo lo que tiene que ver con el software y es la aplicación AI Life AI Life está disponible tanto para dispositivos iOS como para dispositivos Android y obviamente para los teléfonos Huawei que es una aplicación en la cual se tiene todo este es un centro de servicio y de contacto de tu teléfono para que puedas configurar aspectos específicos de tus wearables y a partir de ahí también puedas actualizarlo y puedas verificar el estado del software entonces nosotros seguimos dándole servicio evidentemente constantemente a estos dispositivos y pues pueden esperar que pueden tener equipos para rato y encontrarle la razón de ser a las rayitas dentro de muy poco dentro de muy poco tiempo ya recordé que era el BPU disculpenme por favor porque es un término digamos inusual en el resto de la industria es el BPU es Voice Pickup Unit entonces es justamente un componente dentro del auricular que por cierto pues es un auricular muy muy compacto y muy ligerito pero es a un 5% más ligero comparando con la generación previa y es la unidad que justamente lo que está haciendo es recuperar al 100% el audio o el sonido de nuestra voz entonces empieza a distinguir la voz del entorno lo hace a través también de vibraciones dentro del oído porque obviamente cuando nosotros hablamos eso se convierte en ondas sonoras y esas ondas son vibraciones que pueden ser percibidas por esta pequeña unidad dentro del auricular esta pequeña unidad lo que hace es justamente entonces separar distingue estas vibraciones de todo el sonido que hay en el exterior y dice bueno esto es vos y esto es alguien aspirado ok carlos para terminar tenemos una gran cantidad de tías que nos escuchan nos oyen nos leen y entonces si tuviéramos que decirle a las tías tres ventajas de estos Freebox Pro 3 versus no solo sus antecesores sino el mercado que le podríamos decir en palabras sí sí segurísimo son auriculares que lo que pueden hacer es meternos en una pequeña burbuja si así lo queremos nos los podemos poner y nos pueden aislar completamente del exterior para poder tener llamadas claras o escuchar música de manera clara o ver un contenido en redes sociales de manera súper clara obviamente son muy compactos son muy lindos tienen este color tenemos un color blanco cerámico también tenemos un color que es el que tú estás usando que es una especie de plata entonces pueden combinarse también con el atuendo de todos los días y no tienes que preocuparte tampoco por uno dónde llevarlos ni de perderlos porque son muy compactos y al mismo tiempo a través de la aplicación del teléfono puedes buscarlos de manera muy práctica hasta 31 horas de batería me parece que es muy muy conveniente poder tener un equipo que sea muy capaz que sea muy compacto que sea muy ligero y fácil de utilizar y que puedas utilizarlo a lo largo de todo el día o incluso de varios días porque al final no utilizamos a los auriculares ocho horas al día entonces las cargas hoy se cargan rápido tienen carga inalámbrica también tienen carga rápida a través de USB tipo C que es un un cargador universal entonces muy conveniente ok Carlos solamente para hacer una aclaración cuando hablamos de aislamiento no pueden esperar que como decía Carlos en un principio si un niño pulmones fuertes llora al lado ustedes no lo escuchen pero si les va a bajar un poco ese sonido que va a ser molesto y sobre todo funciona muy bien con temas repetitivos como el motor de un avión y demás porque si la onda cambia pues obviamente te va a escuchar y parte del sonido es ese cambio de ondas que vamos a tener entonces algo se va a filtrar no pueden esperar que como en las películas todo sea irle y es como si no escucharan nada cuando se lo ponen pero si el interlocutor que está al otro lado va a sentir esa mejora muy fuerte totalmente y al final digo también hay varios métodos que utilizamos para ir mejorando este aislamiento obviamente son muy compactos son muy potentes tenemos estas gomitas de silicón son una parte fundamental del aislamiento o una primera fase de aislamiento entre el usuario y el exterior tenemos cuatro medidas tenemos extra small small medium y large entonces dependiendo del tamaño de tu oreja se pueden ir adaptando y además dentro de la aplicación que mencionábamos hace un minuto que es compatible con cualquier dispositivo al igual que obviamente los FreeBots Pro 3 en AI Life hay un pequeño ejercicio que puedes realizar para saber que tan bien están ajustando tus auriculares entonces con esto puedes saber si te están aislando te están aislando de manera óptima o si puedes probar con otras gomitas de silicón para intentar tener un mejor ajuste y bueno y al final tenemos la tercera etapa que es el DNN todo lo que tiene que ver con cómo entrenamos a nuestros algoritmos para que puedan adaptarse mejor al ambiente eso es en la nube o es on device no no es on device on device la nube a lo que nos ayuda es a ver hay cosas muy importantes que bueno que lo mencionas porque hay cosas que nosotros cuidamos muchísimo obviamente la calidad de los productos es una de ellas y la otra es la privacidad de los usuarios normalmente o no por regla no tocamos los datos de los usuarios ni tocamos ningún tipo de información sensible ¿no? entonces toda tu información es tuya ya sea que se trate de freebots ya sea que se trate de algún watch o watch feed o una banda la información que tienes es únicamente para ti nosotros entrenamos nuestros algoritmos y entrenamos a nuestros wearables a través de ejercicios clínicos o de pruebas de investigación que hacemos con grupos de control pero en los cuales reclutamos a usuarios eso lo hacemos particularmente en China que es donde están los grandes laboratorios de Huawei hay laboratorios alrededor del mundo pero los más grandes están en China entonces cada vez que queremos entrenar por ejemplo un algoritmo reclutamos a usuarios para poder tener acceso a sus datos y que ellos tengan claro que están compartiendo esos datos los usuarios que van a una tienda y compran un dispositivo no tienen esta clase de o no pasan por ese tipo de experiencia ellos solamente disfrutan de los beneficios de los otros estudios o investigaciones que hacemos pero normalmente no tomamos sus datos no los subimos a la nube para poder analizarlos y mejorar la experiencia esa clase de cosas no la hacemos entonces solamente queremos hacer esa breve aclaración y todo se hace dentro del dispositivo entonces a través de los de los Freebot Pro 3 y del equipo que tengan que tengan a la mano perfecto muchas gracias Carlos por todo el tiempo y por compartir ese conocimiento con nosotros todo lo contrario mil mil gracias que gusto verte y espero que nos vemos pronto que nos vemos en el próximo Chau Gracias.